No te he sido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Ya vamos pa' un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesan y las piernas no caminan Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estira Cuando lo único que ves sea lo que hicimos en día Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Cuando los años nos pesan y las piernas no caminan Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estira Cuando lo único que pesa sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida